En el laboratorio de espectroscopía de Ciatec, determinamos y cuantificamos metales pesados, macro y micronutrientes, dirigidos a los sectores agroalimentario, salud y ambiental. En este laboratorio, contamos con infraestructura de vanguardia, personal altamente calificado y métodos acreditados ante la entidad mexicana de acreditación, que cumplen con las normas oficiales vigentes. Realizamos pruebas en alimentos, materias primas, aguas, empaques, tintas, juguetes, cerámica, vidrio, entre otras, que le permiten llevar un mejor control de calidad en sus procesos de elaboración. Trabajamos bajo un sistema de gestión de calidad para garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos. Si quieres conocer más de nuestros servicios, visita nuestro sitio web, redes sociales o escríbenos a serviciosanalíticos.catec.mx ¡Gracias!